Mi corazón Estará confiado Porque tú No me abandonarás Y en los momentos difíciles De mi vida Tú me dices Hijo mío Lévántate Y resplandece hoy Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Lévántate Y resplandece hoy Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Lévántate Lévántate Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Mi corazón Estará confiado Solo en ti Mi buen Jesús Y en los momentos difíciles De la vida Tú me sostendrás Me levantarás Y en los momentos difíciles De mi vida De mi vida Tú me dices Hijo mío Lévántate Y resplandece hoy Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Ha nacido sobre ti Lévántate Y resplandece hoy Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Lévántate 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 Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Lévántate 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 Gracias.